Muy bien, muchísimas gracias. Hombre, esta noche quedará completo el grupo de 26 convocados por el técnico José P. Kerman para los Juegos de Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela. Uno de los que ya se estrena con el grupo es el delantero Teófilo Gutiérrez. Teófilo, muy buenas tardes. Hola Jota, un saludo para ti y toda la gente del tren. Venga, ¿cómo van estas primeras horas en Barranquilla? Mis primeras horas han sido agridulces porque Falcao llega esta noche y pidió una suite para él solo y ya se acabaron las habitaciones en el hotel, así que me mandaron a dormir a la casa de mi tía en el barrio El Silencio, que de silencioso no tiene nada. Ahora, después del entreno, me toca irme para allá. ¿Y cuál va a ser la agenda de esta semana, antes del partido ante Bolivia? Es aprovechar, aprovechar al máximo el estar en Barranquilla para pagar el IVA, el ICA, el Rete ICA, ir a la Cámara de Comercio, vender un carro que no vendía antes de irme a México, arreglar el calentador y la estufa de la casa de mi suegra y Jota, vueltas varias, aprovechando que no voy a ser titular y otra vez me convocaron solamente para calentar sillas. Y Jota, te pido un permiso porque el profe Pekerman nos va a hablar del premio contra Bolivia, del premio que le van a dar a él si le ganamos a Bolivia. Saludos. Muy bien, muchísimas gracias.